1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 2, 4... 2, 5... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1... 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Maruja! ¡Vamos, Ayose! ¡Vamos, Vecino! ¡Vamos, Arquí! ¡Vamos, Kifi! ¡Vamos, Kifi! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Chicoca! ¡Vamos, Vecino! ¡Nuestra noche acabó! ¡Ajá! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡Eh! ¡La! 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 ¡Eso! 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 ¡Perú! ¡Bolivia! ¡Sin Chile! ¡Esa Percusión! Canarias, Chile, Perú Júga, México Toma Por los ríos Júga, México Júga, México Júga, México Júga, México Júga, México Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!